Música Estoy combinando dos actividades Una es la de autores tucumanos Donde se ha invitado a distintos artistas Desde La Cocha, Guidares, Montero, Sinucca, Maicha del Valle, Talapuzo Distintos lugares y están participando Conociendo a algunos docentes de plástica Ellos han sugerido el nombre de ese alumno Alumna que supera la media del dibujante Y a partir de eso se hace una selección de sus trabajos Y está exponiendo por primera vez en este marco Alejo, ¿desde los cuantos años dibujas? Desde los cuatro Desde los cuatro años ¿Y qué te gusta dibujar? Cosas de acción Desde los momentos que ella tiene el libro Dibuja A ella le gusta crear a los ponios Tenemos una muestra que es la de grafito En donde la temática era mitos y leyendas Es decir, las páginas de ese libro que se presentó hoy Están expuestas en todo el virla también Hay otra muestra que se ha coordinado por la Supervisión 5 Del Ministerio de Educación Sobre un concurso de historias que se hizo en la Escuela de Comercio el 14 de agosto Y los ganadores están exponiendo acá Y esta muestra de autores tucumanos es temática libre Y la que tengo a mi espalda es la muestra Retro Gamer En donde es un homenaje en ilustración A los distintos videojuegos que nos hicieron crecer en tu infancia y adolescencia Y adelante en el virla se van a encontrar también Con una muestra de la unión de caricaturistas que coordina Néstor Martín Y Leandro Medina Y que se llama Los Simpsons en Tucumán Es imaginarnos a los personajes de Los Simpsons en nuestra provincia Porque Tucumán es muy parecido de Príncipe Este viernes, sábados y domingos van a ser las ferias de Indaracuy En estas ferias de Indaracuy lo que van a encontrar es expositores Chicos que dibujan historietas, hacen historietas originales Autogestionadas Es decir, que ellos mismos pagan su costo Ellos mismos las producen Ellos mismos las venden a sus historietas